Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y aquí estamos de nuevo muchachos. Yo utilizo mucho YouTube como medio de entretenimiento, o sea, me rifo muchos videos ahí de lo que sea, de lo que sea. Tengo una amplia variedad de lo que yo observo en YouTube. Pero últimamente me han estado recomendando mucho los videos de Icebergs o Izebergs, como dicen allá en las Españas. Al parecer lo que tengo entendido de los Icebergs es que básicamente es como lo es, literalmente. Solo observamos la punta del Iceberg, como dice la frase, que supuestamente es algo que es notorio, pero a la vez hay algo totalmente escondido, que nadie conoce, que no está apto para la vista, sino que todo está turbio. Eso es a lo que yo entiendo como el concepto de Icebergs. Y pues de todos esos Icebergs que me he topado, que me han recomendado, no sé si por ahí ande de moda o no sé, me recomendaron este del Icebergs de TV Azteca. Y yo dije, qué rayos, pues que, bueno, pueden esconder muchas cosas, pero, o sea, que se sepan. O sea, me llamó, me capturó mi atención, vaya, ¿no? Y quise, quise, pues, revisarlo, quise verlo, a ver qué demonios sucede, ¿no? Así que vamos a observar qué rayos, porque no sé, no sé qué esperar de esto. No he visto el video, así que vamos a observarlo, pues, juntos, muchachos, a ver qué rayos. No sé qué esperar, pero ahí está. Vamos a ver de qué demonios, ¿no? Con el Iceberg de TV Azteca. Intro, intro fuerte, ¿eh? Así como de miedo. Espero ver, espero ver algo. Ah, el canal en el que estoy viendo se llama Rian de Misterios. Ahí chequenlo, tiene creo que muchas cosas de este tipo. Como Icebergs, Leyendas Urbanas, e incluso... Ay, güey, no, nada más era eso. Ya, con eso tiene. Los Telechobis. ¿Los Telechobis? Su madre. ¿No se llaman Teletubis? Debido a la gran popularidad que poseía en los años 90, la serie Teletubis en México, TV Azteca decidió tomar el mismo concepto, introduciendo en 1998 su programa infantil llamado... ¡Oh, no! Oye, pero qué descarados. ¿Habrán comprado la licencia? ¿O qué...? No creo, ¿no? Porque hicieron como parecidos. Ahí lo mismo, pero más barato, ¿no? Telechobis. Los Telechobis eran una copia directa de los Teletubis, pero con algunas diferencias. Su Mauser, na, na, na. Por ejemplo, estos hablaban... Esto es totalmente combustible de pesadillas, muchachos. Se los digo así. Cosa que no hacían los Teletubis. ¿Por qué no hablaban en español? Versión en portugués. Los capítulos en español son Lost Media. En portugués fueron lanzados en VHS. ¡Ah, mira! ¡Rayos! Pero no se escucha... No se escucha muy portugués, que digamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, a lo mejor porque están hablando así como más... Supongo que infantil o algo así. Porque le falta ese sabor, esa chispa del brasileiro acá, que suenen los silbatos acá. Y que está diciendo como... ¡Oh, compañero! Niño, vamos a hablar por aquí. Vamos a hacer esto, ¿no? Bueno, así me suena a mí el chingado portugués que le vamos a hacer, ¿no? Lo más notable de estos personajes era su aspecto distinto y extraño, el cual muchos recuerdan como perturbador. Es que no estaba tan feo. O sea, si te das cuenta, o sea... O sea, se ve bien. O sea, en ojos, saltones, como caricatura, vaya. Pero, no sé, la iluminación siento que aquí es su... Su punto más, este... Más flaco, porque lo hace ver bastante creepy y eso que... Están bastante normales. ¡Ve! ¿Ves? Hasta se ven más creepy los teletubbies. ¡A la verga! Es que no, ahí... Ahí sí está feo. Ahí sí, sí, estábamos hablando de... De un demonio, básicamente, encerrado en ese chingado disfraz. El programa apenas duró un año al aire, ya que la BBC, propietaria de los derechos de los teletubbies, demandó a TV Azteca acusándolos de plagio. Justamente es lo que estaba diciendo, pues. ¿Qué compraron los derechos o lo hicieron simplemente un poquito más, este... Un poquito diferente y ya con eso pensaban que podían liberar la demanda, ¿no? No, mi amigo, es todo un concepto el que te chingaste y quisiste venderlo como propio. Ahí está el problema, además. El programa aseguraron no tener idea de qué eran los teletubbies. ¡Ah, ja, ja! Sí, mamá. ¿Cómo, cómo crees, güey? ¿Cómo crees? Están exactamente iguales. Bueno, aquí hablaban supuestamente lo que dice este carnal, pero... No, yo no sabía. No, no sé, güey. ¿Cómo? Ahí estaba, yo una vez llegué y dije, ay, los teletubbies, digo, los telechubbies, vamos a hacerlo. Tomo un presupuesto de unos miles de pesos y hazte un programa para niños que sea famosísimo. Pero se me hace que duró bastante, ¿no? Un añito para andar ahí robándose ideas. Pues miren, no sé. Pero evidentemente esto era una mentira. El programa fue cancelado en 1999 y debido a su corta duración, muchas personas pensaron que este programa en realidad nunca existió. O incluso que lo que recordaban eran capítulos perturbadores de los teletubbies. Es que se pasaron de lanza, muchachos. Está cañón. Es que, ¿cómo crees? Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, ah! Aquí, aquí vamos a lo bueno. Figura satánica de enamorándonos. Eso es lo que queríamos ver. Eso es parte de un iceberg. Así ver acá lo que nadie conoce, caramba. En el año 2018, el programa Enamorándonos de TV Azteca recibió un reconocimiento por haber sido el programa con más audiencia de la televisora. Pues desde... ¿Cómo no? Bueno, manches. Puro chismecito picantón. Su lanzamiento y hasta hace poco ha sido el programa más popular de TV Azteca. Traño fue que la figura del reconocimiento tenía la forma de un hombre con alas y cabeza de venado. De inmediato su apariencia generó polémica. Y rápidamente se le comparó con el aspecto de los demonios Baphomet y Furfur, los cuales tienen similitudes con la figura. Durante el programa, la estatuilla se dejó sobre una mesa. Y algunas personas de la audiencia notaron ciertos elementos en la escenografía del programa que daban la impresión de que se estuvieran llevando a... Pentágonos en las mesas, cojín rojo en medio, adornos con colores asociados al satanismo. Supongo que las mesas estuvieron ahí desde siempre, ¿no? También. Además, el premio se me hace bastante tranquilito ahí. Es un güey ahí con su pizarrín de fuera, ¿no? Con cara de venado, unos cuernotes, alas, saludando a la banda. A mí me parece bastante amable. Además de que se nos está mostrando desnudo el güey. ¿Qué pinche prueba de compromiso quieres más? Se pare desnudo, te salude tranquilamente como si nada durante todo el chingado programa. A mí se me hace bastante tranquilo. No sé por qué rebuscarle en todos lados el satanismo, ¿verdad? Pero pues ahí está. Aquí podemos observar que la figura tiene dos manos hacia abajo. Ah, chinga. No, pero había otra cosa colgando. Porque eso no se ve como una mano. A ver, vamos a regresar. Ah, caray. Baja la baraja. Ahí, ahí está lo bueno. Ahí está lo bueno, demonios. Digo, que durante el programa, esta figura se movió por sí sola. Pues igual, es que no parece un brazo. Mira, ahí ya no lo tiene el chingado brazo. ¿Ya ves? Ok, colgaron ahí algo, unos corazoncillos. O sea, pa'l demonio. Vaya, vamos a lo bueno, caramba, fantasmas. Los siguientes son ejemplos de momentos de este tipo de presencia en los foros de TV Azteca. Extraña persona en fotografía de Venga la Alegría. Pues yo cuento dos, cuatro, seis, ocho extrañas personas. Que, pero no sé a cuál se refiera, ¿va? No, no le hallo forma. A ver, hacia atrás, un poquito de distancia. ¿Qué no es la mano de la otra señora? De aquí, la de que está hasta la esquina. ¿Qué rayos? Es totalmente la mano y se ve el pulgar y los dos chingados dedos. O sea, estoy ciego, pero sé distinguir una chingada mano de una persona. ¿Cuál persona? Luego de contar un relato de terror, una lámpara cae en el foro de, al extremo. Aguado, a ver, vamos a ver. Pues, dice que es solamente él, pero no, o sea. A ver, eso no es una lámpara, eso son como las aspas que llevan las lámparas de televisión. Güey, esas madres normalmente están como a, no sé, tres metros, cuatro metros arriba del estudio, depende de cómo sea el tamaño del estudio. Dice que cae, cae, ¿no? Así abruptamente. O sea, esa madre, o sea, imagínate el chingadaso que se escucha. Chécate, chécate la trayectoria nada más. Pues, dice que solamente él. ¡Pum! Cayó como de 20 centímetros hacia un lado, o sea, se ve, casi, casi, casi se ve la chingada mano que la avienta, mira. Vaso se mueve solo, enventaneando. La chinga. Pues. No les voy a decir, muchachos, simplemente lo aprieta y sale volando. ¡Ah! Yo dije, ahí usó el pinche poder Jedi, mira. Ven aquí, me vuelve a agarrar, ¿eh? Supuesto fantasma en el foro de infarto. Infarto, ¿qué chingas era? ¿Un infarto? ¡Ay! Todos lo vieron, todos lo vieron, perfecto. Yo suelto como 25 groserías, salgo corriendo lo que necesite, ¿no? Pero todos, a menos aquí, su reacción fue como de, oh, oh, mi Dios, eres un fantasma. Les digo, yo consumo mucho, mucho contenido en YouTube de fantasmas, de cosas paranormales, de todas esas cosas. Me encantan, me fascinan, muchachos. Pero, y yo reconozco que hay unos que dices, wey, lo hicieron muy chido. Si no es real, lo hicieron muy chido, ¿no? Y hay pocas cosas que sí son reales. O sea, hay, 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 este, infinidad de videos que presumen, pero, pues, usan trucos bien, ya, bien viejos, muchachos. Es una transparencia ahí, y a la goma. Objetos se mueven en el foro de todo un show. A ver. Ahí se movió una sillita y empujaron esa cosa. Boom. Prueba fehaciente, muchachos. Vieron qué responsable es ese fantasmita, muchachos, que dijo, a ver, espérame, aquí tiene un reguero con el cable. Lo empezó a guardar. Mira, cómo mueve ese cable. Y dice, espérame tantito. Yo aquí, lo, ah, trae un desmadre, muchachos, en el set, déjame guardarlo, acá lo enredo. Colocado. Burla a Televisa por caso Frida Sofía. Creo que es el de... El caso de Frida Sofía es recordado como una de las cortinas de humo menos creíbles creadas por Televisa. Pero cortina de humo, ¿de qué, wey? O sea, yo creo que más bien fue una, una... Un llamado desesperado porque vieran su transmisión. Porque supuestamente dijeron que no iban a sacar este provecho o algo así de una desgracia, obviamente, ¿no? Pero yo vi que estaban pasando comerciales. O sea, al fin y al cabo la gente estaba expectante de qué rayo estaba pasando en la ciudad. Y estaban viendo en todos lados. Y al menos yo vi que había comerciales. O eso es recuerdo, la verdad. No me crean mucho, luego también se me va el pedo. Se dijo que una niña de primaria llamada Frida Sofía había quedado atrapada bajo los escombros de su escuela luego del terremoto de septiembre de 2017. Simón, no manches. Hasta estaban creo que inventándole una historia, wey. Se le dio cobertura al caso en los medios de comunicación. Pero debido a varias incongruencias, se supo que todo se trataba de un engaño. La Secretaría de Marina confirmó la inexistencia de Frida Sofía. En caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad. Ofrezco a los mexicanos una disculpa. El rescate de Frida Sofía se había vuelto el tema más popular. Y dos días después de que se diera a conocer, TV Azteca transmitió a modo de burla hacia Televisa un capítulo de Los Simpsons en donde Bart Simpson hace creer a la ciudad que un niño cayó en un pozo y se encuentra atrapado. De esta manera, todos se empatizan con el supuesto niño. Esta acción generó polémica debido a la similitud que tenía el episodio con lo que había pasado con Frida Sofía. No, man. Se pasaron de lanza también. O sea, también es sacar este... ¿Cómo se llama? Provecho de la situación. Porque les comento, o sea, en ese espacio donde estaban tratando toda la tragedia había comerciales sí o sí. O sea, estaban vendiendo publicidad. Y obviamente, con tanta gente viendo la televisión, que ya estaban las redes sociales, como pueden ver, ahí está el chingado año. En el que sucedió. La gente estaba viendo la tele expectante porque había arcos responsables de todas las cadenas estaban ahí. Estorbando, más que nada. Pero informando a la ciudad o al mundo. Pero sacaban ese capítulo en el siguiente canal. Obviamente se hace viral en Twitter y toda la gente empieza a buscar y sintoniza a TV Azteca y está viendo el chingado capítulo de Los Simpsons. Que obviamente ya explicó este güey que era similar el caso de una persona falsamente atrapada en una tragedia. Pero les digo, ¿qué esperas de ambas televisoras? Vídeo de Blancanieves de Extranormal. Extranormal, muchachos. Un programazo. Un programazo por donde lo veas. Tenían fantasmas, tenían psíquicos, tenían cámaras ahí que temblaban como locos, tenían chamanes. Hubo una vez, no creo que sea de este caso. Pero había una vez un programa en el que llevaron a una señora la cual era vidente o era, no sé, se comunicaba con los muertos. No sé, la verdad no tengo ni la menor idea. Pero a la señora la poseía. El chingado fantasma que fueron a buscar. Que obviamente grababan en casas así abandonadas y cosas así. Pero la poseía, o sea, la doñita de repente empezaba así como a temblar. Y ya, no sé, la agarraba y le decían, rápido, reacciona, ¿no? Bueno, no sé si la cachetearon, pero le estaban diciendo que reaccionan y de repente la doña la suyó. Ya. Estuvo, estuvo en mí, en mi cuerpo. Y yo dije, rayos, mamá. Así. Si entregaran este tipo de Óscares o algo así a la televisión, ese se hubiera llevado. Algún día lo vamos a buscar, muchachos, y lo vamos a comentar. Porque la neta, no sé, es que les digo, no sé ni qué caso, no sé. Pero creo que muchos de los programas de Extranormal están en YouTube. A veces que lo vamos a estar checando. Qué bonito, entonces, recordad, muchachos. Video de Blancanieves en Extranormal. En el año 2009, el programa Extranormal, el cual es conocido por presentar temas paranormales, presentó un video grabado de noche en un parque de diversiones en Veracruz llamado Reino Mágico. Este parque es conocido por las historias que se encuentran. Sí, está pesado, ¿no? Mucha gente, o sea, veo, porque está abandonado, ni siquiera es como que lo tiren o lo utilicen para algo. A mí me daría miedo meterme en esa madre, la neta, siendo honesta. ...sobre él, las cuales están relacionadas a lo paranormal. Se ha dicho que en este parque, el cual fue construido sobre un cementerio, y ahora... Pero por fuerza, muchachos. Mira, ¿para qué agarrar otras tierras en todos lados? Si puedes aplastar un cementerio y usarlo. Así le hicieron a todas las primarias, muchachos, de la Ciudad de México. O sea, o de México, no sé completo, pero... O sea, todas las primarias que conozcas, antes fueron panteones, y en el baño de los hombres aparece un payaso, y en el baño de las mujeres una bailarina. Eso es de ley, muchachos. No es indiscutible, ¿no? No, es que en el mío... No, 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 no. Payasos, en el de los hombres. Bailarinas, en el de las mujeres. Así se hace en México. Creo que viene ahí estipulado por alguien. Los enanos se mueven. En el video que presentó Extra Normal, se ve como la estatua de Blancanieves parpadea. Ah, bueno, es que ya se hizo otro pedo, ¿no? A ver. ¡No vi! Ah, jalabaraja. A ver, ¿ese no lo había visto? Vamos a ver si podemos captar cuando parpadea. Igual y ahí le metieron una edición. Aún se debate si este video es real o se trata de una buena edición. Porque aparte está en HD, muchachos como chingados, ¿no? O sea, ve a cada pinche detalle, cada pestaña de la chingada Blancanieves se alcanza a ver. Al parecer es el último. Espero que sea como lo más cabrón que tienen, porque hasta el momento, mira, ahí, 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 tablitas, porque todo le ve. Existe un rumor que no ha sido confirmado, pero que parece ser un secreto a voces. Un secreto que se dice que se oculta dentro de las instalaciones de TV Azteca. Eso aviéntalo, a ver qué rayos. Se cuenta que el supuesto Cuarto Gris es una habitación en TV Azteca en donde solo personas selectas pueden acceder. Según cuentan, el personal de limpieza y los empleados generales tienen prohibido entrar ahí, pues ahí adentro se llevan a cabo rituales ocultistas. Tómala, claro. Obvio, obvio. Esto es lo único que puede pasar en el Cuarto Gris. Así como otras prácticas de ese tipo. Supuestamente, la brujería, la magia y el satanismo se llevan a cabo frecuentemente en las televisoras. Yo si tuviera una televisora, tendría también un Cuarto Gris donde hacer mis chingadas ceremonias satánicas. Es bastante lógico. Pues de esta manera pueden garantizar el mantenerse vigentes en el país. Pero también es que, no es que... Mucha gente tenga opciones, vaya. O sea, hay muchos lugares donde apenas su entretenimiento precisamente es totalmente la televisión abierta. ¿Ya? Si yo quería que me dijeran... Bueno, chau. Me estoy pidiendo mucho a... 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 Este iceberg, muchachos. Pero bueno, yo pensé que iba a durar más. Yo pensé... Yo estábamos hablando del Cuarto Gris. Dije, por fin. Vamos a hablar de una teoría conspirativa. Vamos a tener pruebas. O sea, dicen, dicen por ahí que hay un Cuarto Gris que tiene todo ahí adentro para hacer misas y todas esas cosas. Misas oscuras y toda la onda. Y ya, vámonos, vámonos. Ya, y la neta ya no sé qué pedo. Rayos, muchachos. Yo pensé que íbamos a cerrar con más punch este video. Pero bueno, así, así es esto, muchachos. Así es esto de... 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 Las cosas satánicas, ¿verdad? Duran poco. Y no hay pruebas, muchachos. Pero bueno, muchachos. Aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado este tipo de contenido. Así como ven que estoy haciendo esta cosa, que estoy pausando el video y acá rato para comentar algo, así lo hago normalmente, aunque no me estén grabando, muchachos. Se los juro, se los juro. Y hay testigos, hay testigos de eso. Así que vamos a tener más contenido de este tipo. Si quieren, recomiendenme videos de lo que quieran, ¿verdad? Para reaccionar. Obviamente que sean aptos, ¿verdad? Para YouTube. Porque ya ven que luego salta cualquier tipo de cosa, ya sea censura, ya sea, este... Pues, inclusive derechos de autor, cosas así. O sea, todo ese tipo de cosas, pero que se pueda reaccionar, vaya. Así es que hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado. Les reitero. Comenten. Compártanlo. Sugiéranme contenido. Comenten todo lo que quieran ahí, muchachos, que yo los voy a leer. Así que síganme en mis redes sociales también para continuar con este bonito canal y este bonito contenido. Muchachos, yo soy Chad Vilos, así búsquenme en las redes sociales. Yo los veo en un próximo video, ya sea gameplay, ya sea reacción, ya sea lo que tengamos, muchachos. Aquí vamos a tratar de campechanearles. Y chido, ¿no, muchachos? Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Chido, chido.